En el bonito entorno de la comarca de Villuercas y Borescara nos encontramos Valde la Casa de Tajo, un pequeño municipio cacereño que cuenta con un elemento muy especial para su Semana Santa, un viacrucis de granito. Lo importante que tiene es que está entero dentro del casco urbano, en muchos otros sitios, en nuestra vecina Peraleda hay uno que se va separando del casco urbano y luego está completo, no le falta ninguna cruz, con lo cual es más singular que los demás. También hay algunas cruces en otros sitios, en el campo y en las afueras, pero tantas cruces y tan iguales y tan bien conservadas no suele haber por aquí. Situado en una de las entradas del municipio, da la bienvenida a Valde la Casa de Tajo y es el culmen de las procesiones de Semana Santa. Antes, o otras veces, si se celebraban los viacrucis aquí entero, ahora normalmente se celebra por el centro del pueblo y se viene a terminar aquí. Y también se hacía en sus tiempos la celebración de las Cruces de Mayo, pero eso aquí en nuestro pueblo ha dejado un poco de hacerse. O tendríais que vivirlo cuando hacemos el viacrucis, que normalmente el viernes se hace por las calles y terminamos en el Calvario, ¿sabes? Y también la gente se implica en el viacrucis. El Calvario se construyó probablemente a mediados del siglo XIX y los vecinos jugaron un papel muy importante. Fue sufragado por todos los vecinos, por aportaciones que hicieron para que se hiciera. Y luego ya en los años 90 el ayuntamiento recuperó algunos fustes que se habían roto, los arregló y se unificó otra vez. En ese proceso de poner en valor este elemento histórico de Valde la Casa de Tajo han dado un paso más, la iluminación. Tienen unos focos en la base de cada cruz, donde ilumina y queda el fuste con un poquito de sombra con los brazos y queda muy bonito, igual que el colvario con las tres cruces. Se ve mucho mejor viniendo, entrando en el vuelo que saliendo y la verdad es que queda muy bonito. El municipio lucha no solo por potenciar sus atractivos de Semana Santa, también los vecinos han luchado por recuperar una de sus tradiciones para estas fechas, la celebración religiosa de los discípulos. Pues el día de Jueves Santo bajamos las imágenes, colocamos las imágenes en las andas. Una vez que están colocadas las imágenes en las andas, tenemos costumbre de comer con el sacerdote. Y luego cuando los santos ofician la cena del Señor, pues con nuestras capas reglamentarias de discípulos, de apóstol, pues le acompañamos hasta el altar. Nos ponemos en círculo ahí en el altar, hace el lavatorio de los pies y le acompañamos en las municiones, en las peticiones, en las ofrendas que traemos desde aquí hasta el altar, en el ofertorio. Ángel fue monaguillo de pequeño y conoció entonces la celebración de los discípulos. En los años 60 mucha gente se marchó del pueblo y esta tradición desapareció, hasta que los vecinos decidieron recuperarla. En el año 95, a través de, por iniciativa de un sacerdote que había, un tal de un Pedro, pues el día de Jueves Santo no tenía nadie para lavarnos los pies. Entonces tres o cuatro que éramos aquí en los oficios, nos cogió y nos lavó los pies. Entonces dijo otro compañero y yo, dijimos, pues vamos a intentar retomar la iniciativa esta que es bonita. Siempre es bueno mantener las tradiciones y siempre es importante que haya gente, sobre todo que haya gente que quiera mantenerlas. Y la verdad es que siempre te une con la historia o te une con los antepasados o con los anteriores en una cosa que siempre queda bien y luego es muy lucida y la gente quiere verlo y de hecho hay interés por participar en esa tradición porque tiene lista de espera para participar en ella. La Semana Santa en Valde la Casa de Tajo. Un reclamo para los visitantes. Es además justo cuando todo el mundo tiene vacaciones al mismo tiempo, entonces es cuando más gente hay. En verano uno tiene 15 días, otro tiene una semana y puede que no coincidan, pero en Semana Santa todo el mundo tiene libre y todo el mundo viene y es cuando más gente hay en el pueblo. Hay calles que no se pueden pasar con los coches y aparcamientos donde los habituales ya no podemos ponerlos. Y un orgullo para los vecinos. A mí a nivel personal me satisface enormemente. Primero porque he conseguido lo que parecía imposible, retomar de nuevo la tradición de los discípulos. Y después porque lo llevo dentro desde niño y entonces me satisface enormemente. Satisfacción, tradiciones, cultura y fervor por la Semana Santa en Valde la Casa de Tajo.